¿Qué onda Taku Banda? Yo soy Isamari y el día de hoy les vengo a contar de un anime que sin lugar a duda necesitan ver esta temporada. Este anime está basado en el manga del mismo nombre que se estrenó por allá de 1988. Debo decirles que esta no es la primera adaptación al anime de esta historia ya que por allá de 1992-93 se estrenó un nova de 6 capítulos que contaba la historia de nuestro héroe tan peculiar. La historia nos sitúa 15 años después, cuando Dark Snyder junto a sus pupilos intentaron gobernar el mundo. Pero pese a la magia oscura y el poder que tenían, fueron derrotados, pero antes de morir nuestro protagonista mediante algunos hechizos intentó reencarnar. Pero no pudo llevar a cabo su objetivo, ya que uno de los sacerdotes lo selló dentro del cuerpo de un recién nacido. Es así como 15 años después nos encontramos con Lucien Renren, el niño en el que nuestro protagonista está sellado. Pero el hecho de que Dark Snyder desapareciera no quiere decir que sus pupilos han dejado de tener el mismo objetivo. Es decir que estos siguen luchando junto al ejército de las tinieblas para resucitar a la diosa de la destrucción. Este ejército de las tinieblas está comandado por cuatro jinetes del apocalipsis. Aquellos que tienen que romper los sellos para atraer a la diosa de regreso. Es por ello que invaden el reino de Metallica, sin saber siquiera que su compinche ahora mismo está ahí encerrado en el cuerpo de un niño. Es aquí cuando conocemos a Yoko, la hermanastra tutora de Lucien, quien es la encargada de romper el sello para que Dark Snyder regrese. Pero para que él regrese se necesitan dos condiciones. Es necesario recitar un hechizo que muy pocas personas saben y se necesita el beso de una virgen. Yoko, quien es precisamente la hija del sacerdote que una vez encerró a Dark, es nada más y nada menos que la encargada de cumplir ese rol. Y así, cuando los monstruos están invadiendo el castillo y están a punto de echar abajo todo, decide que ha llegado el momento de probar si es verdad lo que su padre le dijo una vez. Así que posa sus labios en los labios del joven Lucien. Y sí, precisamente Dark Snyder regresa a la vida. Ya les decía yo que esta historia ya tenía un anime viejito, pero en él no se abarcaba tanto de la historia. En cambio, este segundo anime de Netflix abarca más tomos del manga. Pero además de eso, la historia es mucho más fiel. La única diferencia en sí es que si bien el manga es un poquito más explícito a la hora de mostrarnos desnudos, Netflix censuró un poco eso, usando estratégicamente sombras, cabello, en fin, que no nos dejan ver gran cosa. Eso no quiere decir que las escenas no estén picocitas, subidas de tonos, porque sin lugar a dudas no nos deja gran cosa la imaginación. Y es que definitivamente esta nueva adaptación no escatima a la hora de mostrarnos escenas picocitas, escenas jugosas, que nos harán ver el comportamiento lascivo de nuestro personaje. Y ya que hago mención de nuestro protagonista, debo decir que lo amo completamente. Si bien no soy fan de los personajes pervertidos como él, es que él me ha conquistado por completo. No solamente es el mago más poderoso, capaz de usar los hechizos que ningún otro, sino que tiene un ego del tamaño del mundo. O sea, de verdad, su amor propio me sorprende demasiado. Pero eso lo hace tan divertido. De verdad, todas esas expresiones donde se refería a él, como el clásico héroe de manga, galán, guapo, buenote. En fin, que me pareció demasiado divertido ese amor suyo. Y ni qué decir de todas sus conquistas. Insisto, no me van los personajes que nada más están viendo cómo agarrar accidental o no accidentalmente a una mujer. Pero en su caso, cada vez que conquistaba a una mujer, yo decía así. O sea, entiendo por qué cayó. Otro gran punto a favor de esta historia es que se nota el amor que el autor tiene por las bandas de heavy metal y por calabozos y dragones. Y es que a lo largo de este anime veremos referencias a grandes bandas de heavy metal. Sin ir más lejos, el hechizo característico de nuestro protagonista se llama Venom, como aquella legendaria banda de heavy metal. Además, este anime posee un humor demasiado descarado y explícito. Es tanto el humor que maneja esta historia y que llega en los momentos más imprecisos que hasta a veces parece que está haciendo una parodia a otros mangas. Y qué decir de ese humor picarón. Hay esta escena en el segundo o tercer capítulo donde nuestro protagonista se echa a una mujer a los hombros. Y mientras sus grandes y anchos hombros del protagonista shonen la van rozando, pues la va estimulando y... Es decir que este anime definitivamente no es para los niños. Pero sin duda se va a ser una de las grandes favoritas del público adulto. Yo ahora mismo estoy en este barco y quiero zarpar junto a él. Hablando de la animación, la verdad es que no tengo quejas. Es una animación bastante buena. De hecho fue hecha por el estudio que animó Tokyo Revengers, así para que se den una idea. Y en general me gusta este estilo más actualizado. Con estas escenas un tanto de antaño, ¿saben? Es decir que aquí tenemos la mezcla perfecta de la animación actual. Con los dibujos de antaño. ¿Qué más puedo decir de esta historia para que se animen a leerla? Es una historia que tiene un humor irreverente. Es una historia con escenas picosas, explícitas. Hay violencia, también escenas bastante explícitas. En fin, que definitivamente necesitan conocer esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!